...sus naturales como frecultados, así como su gran esfuerzo, coordinación, sobre todo su misión emprendedora. Un claro ejemplo de este compromiso que estamos estableciendo es que en este año de coordinación con Zagatva se han destinado 460 millones de pesos a este tipo de programas en beneficio de los productores, agrícolas y ganaderos de calidad. Dentro de este presupuesto el gobierno del estado organizó también un presupuesto de 21 millones 200 mil pesos para el programa de sanidad pecuaria y agrícola, tema que fue prácticamente olvidado en las pasadas administraciones. Pero aquí esto sí nos trajo graves problemas en toda la región, pérdida de empleo. Esto sí es lo que impacta la economía regional, por eso debemos de creer con políticas claras la sanidad y la actividad. Y en conjunto con ustedes podemos hacer las acciones que sean necesarias para seguir teniendo la prevención y sobre todo un cerco sanitario que nos permita cada vez ser más competitivos. De igual forma, vamos a seguir impulsando la calidad en materia de propiedad alimentaria de manera que nos vamos a consolidar en la agroexportación, logramos también vincularnos con las arenas comerciales nacionales. Es importante, amigas y amigos, reiterarles que vamos a estar muy cerca de ustedes, a sus necesidades, a sus planteamientos, que vamos a estar creciendo este gobierno con todas las medidas necesarias para que el desarrollo del campo, de su producción, sean impulsadas y consolidadas, manteniendo este liderazgo tan importante para nosotros. Nos han hablado de infraestructura carretera, estamos atendiendo el tema de carreteras, un tema que por muchos años había sido olvidado. Y que mientras estemos resueltos ubicados con mejor infraestructura, vamos a tener mejor competitividad en toda esta región, mayor seguridad en nuestra lado. Me han hablado del tema de infraestructura hidráulica. Solamente quiero decirles en materia de bordos a pepaderos, en 30 años se construyeron alrededor de 2.600. Nosotros tenemos proyectado que cuatro años, vamos a construir 3.500. Por eso vamos a estar muy cerca de sus presidentes municipales, para que nos lleven y cuenten con todo el respaldo, para que tengan ustedes lo maquinaria suficiente para poder construir los bordos a pepaderos y resolver el tema trascendental de agua que pueden sacarlas en la barra. Y esto es lo que pasa en el campo de la gente. Son temas en los que hablemos de poner manos a la obra. Son tiempos de hechos y no de palabras. Son tiempos de redoblar esfuerzos y sobre todo realizar más acciones. Sabemos que son muchos logros. Pero solamente unimos así como vamos a poderlo superar. Y tenemos una gran confianza en ustedes. Porque aquí hay gente de trabajo, de esfuerzo, y que ya les supera los obstáculos que les desmarra la vida. Por eso ustedes pueden contar con todo el apoyo del gobierno. Definamos proyectos, establezcamos la agenda, consolidamos las acciones que hemos venido realizando. Y seguro estoy que cerrando bien este año, vamos a empezar mucho mejor. Toda la problemática que nos plantean estarán hablando de nuestros secretarios. Seguro estoy que nuestros delegados, con su presencia en el tema de la leche, vieron que fue un año difícil, pero entramos a fondo y con todo el respaldo de la secretaría. Hemos podido salir adelante, pero el siguiente año garantizo que va a ser mucho mejor las condiciones. Pero para ello debemos estar muy bien. No me resta la señora de ser su presencia, su hospitalidad, y decirles que en este año se tomaron las decisiones trascendentales para el país. Con un presidente de la República valiente, visionario estadista. Hoy el estadista debe de ver por las próximas generaciones, no solamente por las próximas elecciones. Porque ahora parece que los políticos se preocupan más por la seguridad de su puesto que por la seguridad del país. Las decisiones son de alto costo, pero estamos garantizando el crecimiento de México. Y estas reformas a manera integrada, si bien en algunas nos afectan, nunca nos van a ayudar mucho, como la energía que habrá tanto los fertilizantes, los insumos, van a traer consecuencias de beneficio para el desarrollo económico del país. Por eso México va en la luta correcta, y Jalisco ha sido un gran aliado en estas reformas transformadoras del país. Necesitamos del respaldo de todos ustedes. Este país debe de crecer. Este país tiene una gran riqueza natural, y lo más importante tiene gente del trabajo. Vamos aprovechando reunidos, y van con la mano a Jalisco ese liderazgo que nunca le puede haber perdido, sobre todo con una región tan fronjante, como es aquí en San Pablo, en los lados, en todos los altos del país. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!